¿Está parada la obra de la construcción del gimnasio municipal en el Parque Perito Moreno? No, no, la obra no está parada, lo que sí estamos a un ritmo muy lento por algunos problemitas de personal que ha tenido la empresa, la firma, que ya los ha solucionado. Digamos, yo creo que esta semana vamos a retomar el ritmo habitual que teníamos. Está pendiente el aprovisionamiento de los bloques nuevos que le tienen que llegar, que es la producción que está haciendo la municipalidad. Esto es para seguir el cerramiento después del encadenado. Para terminar con la segunda etapa, si ya la construcción de las aberturas ya se está realizando, sobre todo las aberturas de aluminio y portones de chapa, eso es la municipalidad en forma independiente, no ajeno a la contratación que tiene con la empresa esta, los mandó a hacer. No, vamos a tratar de retomar nuevamente un ritmo, lo que sí, yo creo que no vamos a llegar con el 24, pero por lo menos vamos a tratar de mostrar la mayor cantidad de avances que se hayan hecho hasta ese momento. Entonces el 24 de abril, digamos, no se llega para el aniversario. Sí, porque era intención del intendente, pero bueno, muchas cuestiones han hecho que no se pueda por ahí todavía tomar un ritmo adecuado de obra. Bien, y el resto de la obra que estaba en el parque de la ciudad también se va a demorar, digo, lo que se iba a construir en el propio gimnasio, que eran los vestuarios, los baños y demás. No, no, por eso eso ya está, la empresa ya se contrató, la empresa ahora para que tome más gente para arrancar con esa parte, la semana que entrante vamos a arrancar con los estacionamientos del gimnasio, con lo que es hacer la apertura para los codones cunetes y esas cuestiones, no, la obra en sí va a seguir, vamos a tratar de acelerar el ritmo, pero bueno, no se ha detenido la obra, lo que sí es cierto es que bajó el ritmo. Bajó el ritmo, está bien. Bueno, y si no es el 24 de abril, ¿qué horizonte hay de finalización? No, no, la idea es antes de que termine la gestión, o sea, llegar a la finalización del gimnasio municipal habilitado, ah, mirá, me estaba olvidando de comentarte que bueno, las tribunas, que son tribunas retraíbles automáticas, ya se mandó a construir, ya comenzaron con la construcción, es una firma, es la misma firma que hizo la construcción del rucaché, son, sí, son columnas que, son columnas, perdón, son tribunas que nos dejan, que nos dejan el espacio para que se pueda realizar actividades en forma permanente y bueno, y colocarse en el momento necesario para algún evento en particular. Bien.